Música Pues miren lo que es como tratándose de política y sabiendo Yo me gustaría que los que están en esas oficinas En donde ellos son los que ordenan, los que hablan, los que manejan los proyectos Todo eso, pues que un poquito se dieran cuenta lo que es vivir en el campo Aquí en el campo se tiene mucho, digamos, pero a base de mucho esfuerzo Y allá en las oficinas nos damos cuenta porque ahorita todo ya sale más a luz Si nos damos cuenta, digamos, los licenciados que están, como era decir, en la Cámara de Diputados En la Cámara de Senadores, los legisladores y todo eso ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganan al mes o quincenalmente? Sabemos que hablan de 128 mil, 130 o 140 mil Aquí nosotros en el campo, si apenas llegamos a ganar 80 o 100 pesos al día Y que será un día, dos días a la semana Y lo demás nada Pero le vuelvo a repetir, los alimentos de aquí van del campo para allá No hay gente que no coma lo que es del campo Todos lo comemos Todos porque es el alimento que nosotros tenemos, lo que es del campo Quisiéramos pensar que ellos tuvieran o pudieran validar un poquito de lo que nosotros hacemos aquí Para producir el campo Y aquí salen los alimentos así a las ciudades Aquí nosotros, digamos, aquí en el campo El producto, si yo quisiera vender el maíz Pues aquí viene un comerciante y me lo paga a lo que él dice A un precio bajo Pero él de pagar nomás con su dinero y se lo lleva a otro lado No, pues allá ya le está quitando, ya le está ganando más Y nosotros aquí, dice la mala palabra, fregados Porque no tenemos nada O sea, de aquí en el campo no se gana nada Pero lo que sí se gana Que nosotros nos lo compramos más Eso sí, aquí, como aquí está Lo llevamos en casa y lo guardamos, lo conservamos Y como el gusanito estamos a puro comer Pero no lo estamos comprando, estamos a puro comer Eso es todo Y lo que es allá, pues allá sí, diario están comprando las cosas Pero sí, por otro lado con su bolsillo Su bolsillo lleno de billetes o su fondito en el banco también Y nosotros aquí, ¿cuál fondo? Aquí Nada Nosotros nos damos cuenta Escuchamos sus mensajes Pero lo cierto es, pues, que Que allá mandan, por decirlo así Todo el rollo grandote, grandote Pero sí se viene como, 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 como una ¿Cómo le diría? Como un globo que se viene haciendo chiquito Y allá sale bien grandote, viene, viene, viene Y llega de aquí, ya explotó, pues ya nada Por ahí se viene quedando todo Y eso, pues, eso sí, como que no Yo soy de Topiltepec Desde que nací Tengo todos los derechos Que hay aquí Somos de, es de todos Eso Como, como, como mi nacionalidad De mi pueblo Pero aparte de eso Tengo la obligación De cumplir Cuando las autoridades me llamen Vamos a hacer un trabajo social Esa sí es mi obligación Y si no voy Los demás me pueden castigar Me pueden llamar la atención A dar ese servicio Porque es mi obligación Es la parte de un ciudadano Del pueblo Así nosotros hemos vivido Y por eso yo, como les he dicho Muchas de las veces Hay que, hay que estar unidos Porque al gobierno le conviene De estar, que esté uno desunido Porque a él le conviene No, no está mortificado De que les va a dar algún proyectito La vida está en el campo Aquí tenemos en el campo La vida mejor que en los pueblos Porque en los pueblos Allá va el puro dinero Y aquí en el campo Tienes tu maicito Si no quieres trabajar Un día, dos días No trabajas Quieres estar durmiendo Te acuerdas a dormir Y estoy Y en Chilapa Debes de trabajar duro Y duro Todos los días Para que no te haga falta Porque todo el mercado A comprar Sí ¡Gracias!